Baby yo creo que yo soy tu fan Dormir entre tus piernas me encanta Los besos son mi droga, me activa Miel VIP Aquí estoy ¡Olé! Ritmo que hoy no me habían traído aún ese ritmo, eh Ritmo que hoy está frío por el ice Y sé que es mi aire, nadie más Ritmo que hoy no me pillo Show me, show me, enséñame tus voos Tengo muy bajo el video Miel es como para mí son mi food De tu cuerpo ya necesito un tour Qué rico cuando te veo desnuda Sopa y pica Vamos a estar en el hotel Full falsete ahí Está guapo, tío Dame un poco de luna Baby yo creo que yo soy tu fan Qué cambio, eh Oye, muy buena construcción O sea, la estructura de la canción y todo A ver, supongo que es la instrumental que se sigue El cómo cantas también cada parte y todo Está guapa, tío Muy diferente Es muy distinta a lo que suelo escuchar por aquí Es una lástima que se vea un poco también ya lo que va a venir aquí, ¿no? De aquí da un poco la sorpresa O sea, si fuera un video de YouTube No ves ya tan... Muy electrónica Desde luego No hacía ni cantas Pero tú has hecho la instrumental en sí Porque tiene... Tiene chicha, eh Baby yo creo que yo soy tu fan Lo has hecho este video Claro, estás, ¿no? Está muy bueno Vamos, vas Lo que pasó Baby yo creo que yo soy tu fan Dormir entre tus piernas Me encantaba tus besos son mi tronco mi tifra oh my que locura me quito el sombrero está guapo ni en mil años sabría hacer esto y todo el loto va cambiando que cabrón le controla le controla al beatmate bien guapo si señor no te puedo seguir no lo tengo en cuenta oye este es el tema que no sabía si te gustaba o no a mi me flipa si estás dubitativo ojito este tema está guapo estos son cuatro visitas a ver hace poco que lo he subido pero hostia a mi me mola mucho no te lo digo para quedar bien está muy guapo el puto beat y todo que bien se lo puedo cerrar ya creo pues me moló que cabrón le controlas al ritmo y no te lo creo no te lo hic効 la alta que la alta y Gracias.